Bueno, nos vamos muchachos. Blue Mana, muchas gracias, agradecido de estar acá. Saluda a todo el mundo. Arriba. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Leche negro rara, toca cristal a hinchada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Mamá. Papá. Vine con mi novia, estaba recofada. De oír el concierto, la perdí en la entrada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Mamá. Papá. A ver, esa pata. Mamá. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! vamos arriba muchas gracias vamos a escuchar ahora queremos vamos a volver unas décadas atrás y quiero que me despidas cantándome alguna estrofa por ejemplo de un cuando era scruner de un sinatra de un de una de esas canciones aunque sea en ese idioma sarandanga que tanto te ha caracterizado rubén rada muchas gracias por haber compartido este encuentro en el estudio con nosotros cuando en las noches largas una esperanza miente cuando la angustia es fuerte sufres te mueres y hoy te vi mirando rosas hoy te vi tú nunca dices que hay en ti y hoy te vi 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 y hoy te vi